Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro de mis autitos Ticax y en esta ocasión se trata de uno de la marca Hot Wheels y es otro vehículo ficticio de la marca Hot Wheels perteneciente a Mattel y bueno, en esta ocasión se trata de un automóvil el cual tiene forma de esqueleto y pertenece a la línea Street Beats de Hot Wheels y bueno, en esta ocasión el video review es para el Skull Crusher versión Hot Wheels bueno, acá pueden ver este autito, como yo ya les dije, este autito se llama Skull Crusher y como su nombre lo indica tiene forma de esqueleto precisamente y bueno, como todos sabemos este pertenece a la línea Street Beats y además recordemos que hay otras versiones de este mismo coche pero de otras líneas hay una que se llama algo así como Frightening, algo por ahí y también perteneció y su línea inicial era precisamente la Color Shifter Creatures la cual era de esos Hot Wheels que al meterlo en agua cambiaban de color precisamente por eso se llamaban Color Shifters pero nunca me han gustado esos Hot Wheels así que no pienso ni comprarlos y bueno, acá pueden verlo, bueno, como yo ya les dije su cuerpo tiene forma de esqueleto podemos ver que, bueno, podemos ver que sus llantas son de color verde con las gomas también en color verde y podemos ver que están rodeadas por unos aros, por unos bordes en color blanco precisamente bueno, podemos ver que esta sección del coche está formada por las costillas de un esqueleto y podemos ver que esto de acá es precisamente la columna vertebral del esqueleto y podemos ver que la cabina del coche, la cabina del automóvil tiene forma precisamente de cráneo de... precisamente de... precisamente de... de cara de esqueleto precisamente y bueno, podemos ver que... bueno, podemos ver que su parrilla su parrilla frontal está formada por... está formada por una... su parte frontal está formada por tres parrillas una... una más grande y otras dos más chicas, pero no son parrillas en realidad, son en realidad tomas de aire bueno, y podemos ver que el parachoque posterior, el parachoque trasero, en su centro tiene grabado el dibujo de una calavera precisamente, podemos ver que el color que predomina en este coche es el color negro con toques en color gris y acá podemos ver que en... en los laterales también posee tomas de aire bueno, y podemos ver que los ojos de la... de la calavera los ojos de la calavera son precisamente las... la... 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 la dos ventanas del parabrisas podemos ver... bueno, podemos ver que tiene simulaciones de como si estuviera rota la... rota la calavera podemos ver que tiene una... podemos ver que tiene un grafiti en color... en color naranja combinado con blanco y verde y podemos ver que parte del grafiti... como parte del grafiti está el logo de la marca Hot Wheels muy, muy bonito, aplicado en color naranja, al igual que esta... esta otra parte del grafiti muy, muy bonito este... este autito bueno, podemos ver que las ruedas de mi coche, las ruedas de mi automóvil hacen que se pueda mover perfectamente así que libremente puede... eh... moverse este vehículo... aunque es débil porque se me... se me corre... pero bueno... ehm... en algunas ocasiones se me han corrido... algunos autitos mientras los estoy revisando... bueno... pero... sin más que decir... ahora a continuación les voy a hacer unos comparativos de tamaños... con otros... eh... autitos de Hot Wheels que tengo por ahí... espérenme un momento... ah, hey, hace un poco más... eso... el Ramos... ah... 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 ah 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 Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Bueno, volví. Disculpen la demora. Acá tenemos una comparación triple con el Motosaurus, el Night Dragon y el Perfect Speed. También vehículos ficticios de Hot Wheels. Bueno, podemos ver que entre estos cuatro automóviles, entre estos cuatro coches, no hay mucha diferencia. Son del mismo tamaño, precisamente. Y bueno, ahora los voy a devolver a la caja donde los saqué. Y bueno, finalmente para recomendarlo, se lo recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca Hot Wheels. Y a los fanáticos de otras marcas de autitos diecats, también se lo recomendaría 100%. Y bueno, y a los fanáticos de los vehículos ficticios Hot Wheels, bueno, y a los de autos reales de cualquier marca, de cualquier marca automotriz o de cualquier marca de autitos diecats, también se lo recomiendo 100%. Y bueno, y este precisamente lo compré en un supermercado Jumbo, acá en Santiago de Chile. Me costó bastante barato, me costó como mil y tanto. Y bueno, y además cuando lo vi, decidí al tiro comprarlo. Y bueno, y finalmente me enamoré mucho de este coche. Bueno, y con esto finalmente cierro este video review. Recuerden por favor al ver este video, que tienen que comentar, suscribirse a mi canal TF Coyote F1. Dar su me gusta, activar la campanita de las notificaciones y compartirlo, como todos mis propios video reviews. Y ahora con esto cierro este video. Adiós, que me fuera. Chao. Chao.